Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Look out for yourself My enemy Look out for yourself Second thing, second dog You tell me what you think that I can be I'm the one at the cell I'm the master of my sea Oh, ooh, the master of my sea Oh, ooh, I was broken from a young age Taking my soak into the masses Writing my poems for the few They look at me, shook at me, shook at me Feeling me singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the I'm the master of my Bead Thank you I'm the master of my微press I'm the master of my new